Hervir una olla, cuando esa agua esté hirviendo vamos a hacer con esa espinaca lo que se llama blanqueo que es blanquear una hoja, porque cuando digo hoja puede ser berro, puede ser espinaca, puede ser el repollo puede ser cualquier hoja, el coliflor también se blanquea, se blanquea el brócoli entonces cuando esa agua esté hirviendo solamente agarro, coloco, sumerjo la hoja allí en esa agua hirviendo con un toque de sal, la sumerjo y con la misma la retiro y tengo una, una...